Bajo la sombra de un árbol me hallaba casi dormido Hermosa estaba la tarde, los árboles eran finos Volaron mis sentimientos colgados en un suspiro De pronto llegó una brisa que olía a viejos recuerdos Estaba todo presente, todo lo que yo más quiero Como si el tiempo se abriese dejando ver sus misterios No hay quien cante en esta tierra como los pájaros cantan Son libres de darse aliento, son libres de la palabra Pero ninguno más en el aire es lo que al hombre le falta De algún lugar de la tarde salió una voz que me dijo Es bueno andar por el mundo, amar y sufrir el rido Sabiendo que aquí la vida y la muerte tienen su sitio ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias!